Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente, bienvenides a otro video de Código Morsa. Hoy día vamos a hablar de un paradigma de la programación muy importante, que es la programación funcional. Este paradigma se hace cada día más y más popular, al punto de que ya está presente en varios proyectos, o muchos proyectos del Open Source, o también podría estar presente en tu próximo trabajo, en el próximo proyecto de programación en el que tengas que trabajar. Entonces, si tú no entiendes este paradigma, te va a costar el doble de trabajo tratar de entender el código de otras personas. Y si nunca habías escuchado hablar de este paradigma, o tienes mucho interés en aprenderlo pero no sabes por dónde empezar, pues no te preocupes porque acá yo te dejé un video en donde yo hace un año aproximadamente hablé de este paradigma y te enseñé los conceptos básicos, los cuatro conceptos básicos que tú debes entender para aprender programación funcional. Y el video de hoy es la continuación de ese video. Yo hoy te voy a enseñar los cuatro métodos más utilizados de la programación funcional, para que tú puedas entenderlos, incorporarlos a tu día a día, utilizarlos, y vas a ver cómo tu código y la calidad de tu código aumenta considerablemente. Te voy a enseñar cada uno de estos métodos con ejemplos clarísimos en la pizarra, y después veremos ejemplos en código. Vamos a ver ejemplos en Python, JavaScript y Java. Los cuatro métodos de la programación funcional que veremos hoy son Map, Filter, Reduce y finalmente FlatMap, muy utilizada en la programación reactiva. Comencemos con Map. Imaginemos que tenemos una lista de números del 0 al 9, una lista, un arreglo, llámenlo como quieran, y nosotros queremos simplemente sumarle 10 a cada uno de estos números, con tal de tener una nueva lista del 10 al 19. Podemos hacer esto a la antigua, la forma imperativa, usando for, while, y haciéndole un push a un nuevo arreglo, sumándole 10 a cada elemento del arreglo, pero ahora vamos a usar la programación funcional, que es mucho más elegante, porque nos permite, en una simple línea de código, realizar esta transformación, y para eso solo necesitamos pasarle como parámetro una función a esta función Map. En este caso una Lambda, que simplemente le suma 10 a cada número, y le pasamos también el arreglo como parámetro. Ahora veremos este ejemplo en Python, donde creamos una lista del 0 al 9, también pueden usar el método Range, si lo prefieren para crear la lista, y utilizamos el método Map, que viene incluido en Python, al cual le pasamos primero como parámetro a esta Lambda, que suma 10 a cada número, y como segundo parámetro el arreglo, que queremos transformar, luego transformamos el resultado de Map en una lista, y mostramos finalmente con un print, como se ve la lista antes y después de esta transformación. Y ven que fácil fue transformar esto, sumándole 10 a cada número en tan solo una línea de código. Y ahora pasemos a nuestro segundo método del día de hoy, que se llama Filter. En este caso imaginemos que tenemos una lista de Strings, cada Strings con distinto largo, por ejemplo, hola, perro, ave, adiós. Y en este caso queremos solo seleccionar algunos Strings de esta lista, de esta forma de tener una lista más corta. Y lo que queremos hacer es seleccionar los Strings que tengan un largo menor a 5. Esto se puede hacer fácilmente con el método Filter, en donde le pasamos como parámetro a la lista, y nuevamente una Lambda, pero en este caso la Lambda es una condición booleana, nos retorna True si es que el largo del Strings es menor a 5. Ahora veremos este ejemplo, pero esta vez en JavaScript. Primero tenemos un arreglo con todas las palabras que les mostré recién, hola, perro, ave, adiós. Y luego tenemos un resultado que conformaremos con el método Filter, y para eso le entregaremos la condición booleana por la cual queremos filtrar, y para eso usamos una Arrow Function. Mírenlo bien, esto se llama una Arrow Function en el JavaScript, y es equivalente a una Lambda, es el mismo concepto. Y ven que retorna True si es que el largo de la palabra es menor a 5. Y noten que el método Filter viene incorporado en todas las listas de JavaScript. Por eso lo puedo llamar con la anotación Punto. Mostramos los resultados y ven que logramos filtrar exitosamente solamente las palabras con largo menor a 5 en este ejemplo, en una sola línea de código. El tercer método que tienes que aprender hoy día se llama Reduce. Vayamos a ver un ejemplo. Ahora tenemos una lista desde el número 1 hasta el número 9, y lo que queremos hacer es multiplicar todos estos números. Entonces podemos hacerlo paso a paso, multiplicando el 1 por el 2, guardamos el resultado, multiplicamos el 2 por el 3, tenemos 6, y así sucesivamente vamos acumulando estos resultados intermedios hasta que llegamos al resultado final, el cual es equivalente al factorial del número 1 es 5. Y esto se puede calcular fácilmente con la operación Reduce, que viene de reducir, porque ahora reducimos una lista a un número, a diferencia de Map y Filter, que nos arrojan nuevas listas. Pasamos como parámetro la lista, como segundo parámetro una Lambda, que ahora acepta dos parámetros, el siguiente número y el acumulador actual. Y simplemente especificamos la operación que queremos hacer, que es multiplicar el acumulador por el siguiente número, y el valor inicial del acumulador, que en este caso es el número 1. Y ahora vayamos rápidamente a ver un ejemplo en Java, donde también podemos aplicar programación funcional, primero transformando la lista con el método Stream, el cual nos permite utilizar estos métodos de la programación funcional como Reduce. Pasamos como valor inicial el acumulador del número 1, y después pasamos como segundo parámetro una Lambda, donde especificamos que queremos multiplicar el acumulador por el número siguiente. Mostramos en pantalla el resultado y el arreglo, y vemos que claramente tenemos como resultado el factorial del número 9. Así de simple es utilizar programación funcional en Java usando el API de Streams. Vamos al cuarto y último y más importante método del día de hoy, Flat Map. Imaginemos que tenemos una función Libro, al cual si le pasamos el string Animales, nos devuelve una lista con animales, loro, perro, por ejemplo. Y así mismo, si le pasamos otras categorías o strings como Personas, nos devuelve otras listas con otros strings como Gabi y José, o si le pasamos el string Frutas, nos devuelve Mango y Pera. Ahora nosotros queremos realizar lo siguiente, queremos juntar dos categorías en un mismo arreglo, en un mismo nivel. Así, por ejemplo, queremos unir las categorías Personas y Frutas, tenemos Gabi, José, Mango y Pera en un mismo arreglo. Esto se puede hacer fácilmente con Flat Map. Primero tenemos que pasarle una lista con las categorías que queremos unir, y luego simplemente una Lambda, en donde le aplicamos la transformación o la función Libro a esta categoría. Y así de simple. Cabe destacar que Flat Map también tiene nombres como Concad Map o Merge Map en la programación reactiva. Y volviendo nuevamente a nuestro querido JavaScript, veamos un ejemplo de Flat Map. Acá tenemos la función Libro que describí recién, y creamos nuestra lista con las categorías que queremos fusionar, en este caso. Para eso utilizamos el método Flat Map, que también viene incorporado ya en las listas de JavaScript, y le pasamos nuevamente una Lambda o una Arrow Function, donde simplemente le aplicamos la función Libro a la categoría. Luego podemos mostrar en pantalla el resultado, y vemos que pudimos juntar, y en el mismo nivel, en el mismo arreglo, las dos categorías que queríamos de Personas y Frutas. Pero vean la diferencia entre Map y Flat Map. ¿Qué pasa si aplicamos Map en este mismo caso? Tenemos el casi mismo resultado, solo que ahora tenemos una lista de listas. O sea, tenemos los resultados anidados. Y esto es lo que no queremos. Gracias a Flat Map podemos fusionar los dos resultados en el mismo nivel. Y de ahí viene el nombre Flat Map. Viene de Flatten y Map. Y Flatten significa aplanar en español. Y ese fue el video de hoy. Espero que te haya sido muy útil. Si te gustó dale me gusta acá abajo. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete a subir videos como este casi todas las semanas. Si quieres aportar este canal, puedes compartir este video con tu gente, para que más personas puedan aprender sobre programación funcional. Y yo por mi parte me despido, y nos vemos en la siguiente video de semana. ¡Suscríbete al canal!